Música En el área de la precordillera a 93 kilómetros de la ciudad de Temuco, 25 kilómetros de Melipeuco, está ubicado Loncotriuque, lugar que de llegada te estremece. Su abundante naturaleza nativa, ríos, el volcán Yaima, su vegetación nativa, ha transformado la comuna de Melipeuco en una de las más turísticas de la región de la Laucanía. Mariana Cayuqueo, para hacer mi trabajo de artesanía, para tejer, tejer manta, y tener mi máquina igual, tener toda mi cosa de trabajo. Para tener platita para la casa, para ayudar a mi familia. Me gusta porque me entretengo, porque es mi trabajo. Siempre la manta la entrego para la Argentina, la hacen encargo. Lugar que le permitirá el espacio que necesita para crear sus hermosas frazadas bajadas de camas y ponchos. Nos despedimos de la familia Varela Cayuqueo, para mostrarles un hermoso camping que está creando don Alfredo Oliveira. Mi nombre es Alfredo Ricardo Oliveira Soto. Pertenezco a la agrupación Turismo Rural Melipeuco. Los mesones, voy a empezar el baño ahora, tengo que terminar la bajada al río igual, porque es más tranquilo acá y la naturaleza, todo eso, cambia mucho. Ante tanta belleza, don Eliseo Espinosa nos ofrece comer tortillas y galletitas que hace su esposa y nos cuenta de su proyecto en el lugar. Mire, nosotros aquí teníamos pensado de hacer un picnic con mi señora, un picnic familiar, para poder tener recursos para poder ingresar para nuestro hogar y aprovechar el sector este, que aquí nunca se ha aprovechado nada, porque pasa mucha gente, turismo y todas las cuestiones. Yo preparo galletas, mi especialidad son más galletas, pueden ser de... Estas son de piñones y los cupcakes están, son rellenos con manjar y piñones y pancito amasado y bueno, después pueden ser tortillas, esas lamas son todas. Y nunca le hemos sacado provecho, entonces queremos iniciar este año con un kiosquito para vender unos pancitos, cositas dulces así, para el tiempo de verano nomás, tener así al día, al paso, por ejemplo, un día tener tortillas, otro día puede ser paipillas, puede ser galletas, pero así por el día nomás. Pancito amasado. Tenemos que hacer un bañito también, todo está programado en este sistema. Más que también que nosotros ya estamos entrando en edad y nosotros acá vivimos la pura crianza y dar todos los días así a los animales y ya se lo está poniendo un poco, un poco pesada la situación. Entonces tenemos que ver cómo ingresar más, otro ingreso por otro lado. Continuando nuestro recorrido, ahora nos dirigimos a donde la familia Sangüesa Vidal. Ellos tienen en mente varios emprendimientos, entre ellos camping y cabañas. Yo me llamo Ida Inés Vidal Castillo y pertenezco a la agrupación Turismo Rural del sector Lonco Trib, Comune Melipeu. Yo soy Lorenzo Sangüesa y también pertenezco a la agrupación de Herodoturismo. Yo soy Alejandro Sangüesa y aquí el hijo de esta señora. Me acompaño aquí a mi mamá a hacer sus trabajos. Aquí lo primero que le diríamos a nosotros es que es tranquilo, que no hay problema con delincuencia, hay muy buen aire limpio, y lo mejor es la atención, los asados que son muy buenos. Para empezar con los baños, porque igual se necesitan baños, luz eléctrica, todo ahí, y por eso también estamos atajados por el asfalto y los recursos. Seguimos nuestro camino para visitar una artesana de corazón y vamos a la casa de Luzgarda Echeverría. Soy Luzgarda Echeverría, y hace 40 años que vivo en Ultracura, y me dedico a eso, porque yo a los 17 años empecé a trabajar, y trabajé aquí en este lugar, aquí, y desde el momento no he ido a ninguna parte más, así que desde ahí, yo era de Punco antes, y me vine a trabajar a los 17 años. Y aquí con las jefas, hacíamos tejidos, bordábamos, pintábamos, hacíamos de todo. Ahora estoy solita yo, porque desgraciadamente ya se fue. Así pues. Nosotros éramos de una familia muy numerosa en Punco, somos nueve hermanos. Todos trabajan así, bueno, al mínimo, porque, no sé, los padres no nos dieron más estudios, en esos años no se daban mucho estudios. Ahora no, porque ahora como se les exige al niño que estudie, y tienen más facilidades para todo. Así que, yo, con la gracia de Dios, pensé hasta el segundo año. Así que, fue la que estudió más de mi hermana. Ah, el teñido, este lo hago con hojas de árboles. Con hojas naturales, sí, mamá. Sí, esos son mis teñidos que hago. Ahora nos invitamos a conocer el trabajo de murales decorativos de otras personas del sector. Ella nos contaba, por anécdota, de que un día, buscando en internet, en Google, entró a una página de cómo utilizar la lana de oveja. Y se le ocurrió la excelente idea de empezar a crear. Bueno, yo quería saber, porque vi en Melipeuco, que vinimos a una reunión, y vi los trabajos colgados ahí en las paredes y quise, quise hacerlo. Y con esa técnica del huevo, ya empecé a hacer figuras, y todo lo he ido haciendo con la aguja. Solamente con la técnica del huevo, que vi que se hacía. Vi cómo hacer todo. Y lo otro que más uno va creándolo, todo lo demás es crear. Y bueno, aquí igual aprovechamos toda la forma de los palitos, porque eso yo voy viendo. Cada palito, veo qué forma le puedo hacer, porque este por lo menos lo vi, y enseguida pensé en un nidito con unos pajaritos, por la forma del palo. Entonces, ahí voy pensando. Este lo vi, y enseguida pensé en un tema otoñal, por el color del palo, por la forma del palo, del coligüe. Y así todos los palitos le voy viendo qué forma dale. El del volcán igual, el palito así lo vi, y enseguida que podía ser un volcán. Entonces ahí voy viendo de acuerdo al palo, a la madera, qué forma le doy. O qué diseño hago en cada trabajo. Esto es por lo menos de las lámparas. Me encantaron para hacer lámparas, porque se paran solitos. Acá tenemos que poner la pantalla todavía, sí. Eso nos falta. Y igual queremos hacerla, todavía estoy indecisa si hacerla de madera o de artillera, con lana también. Para que quede artesanal igual. Así que, bueno, acá como hay hartas maderas, aprovechamos todo lo que es la materia prima de lo que es la madera. Y buscando formas de palito. Ahí uno va sacando las lanitas. Bueno, uno todos los detalles lo hace como con pedacitos chiquititos, chiquititos. Y va dando. Y solamente con la aguja uno va dándole a la forma. Lo coloque ahí. Y con la aguja uno va pinchando. Solamente con la aguja. ¿Tiene con un tronco? Sí tiene, tiene como unos dientes finitos. Pero que entra y mete la lana para dentro, pero después al sacarla no la saca. Entonces por eso va... Y con la misma aguja uno hace la figura, todas las figuras con la pura aguja. Para dar la forma a todo. Y ahí uno va cociendo con la misma aguja. Están lejos como más bonitos. Sí. Y ahí estuve viendo precios. Uno así como el del copihue. Pero con colores nomás sin relieve, nada de eso, valía 12.000 pesos. Entonces yo más o menos a eso fui sacando los valores de los... De los... Trabajo. Una referencia. Ahora visitaremos a Arcelia Serna. Ella junto a su familia han desarrollado un huerto de frutillas. Actualmente 1.800 plantas de frutillas. Por el momento nos ha dado muy mal resultados. Gracias a Dios hemos cosechado bastante por encima de lo que se tenía en frutillas. Porque aquí en esta altura en la cordillera no había gustado tener frutillas. No creían que se podía... Que se podía andar. Y sin embargo aquí ha andado súper bien. Hay que preocuparse, podarlas, todos los mantenimientos que requiere un huerto de frutales. Y también tenemos frambuesas ahí por los costados. Esas son 800 plantas de frambuesas. Las cosecho, las envaso y las llevo al pueblo. Y cuando hay alto flujo de turistas en enero, febrero, Ahí me gano en la calle con el kiosquito y ahí las ofrezco a los turistas. Marcela es muy proactiva y además nos contó que está creando en el lugar cabañas. Quieren ofrecer alojamientos para los turistas que pasan por el lugar para que no se vayan, para que se queden, para que conozcan el lugar. Tiene bonitos paisajes. Nos contaba de la vegetación, lo que se relaja a la gente cuando viene a un lugar como este. Aquí atrás se puede ver que nosotros estamos creando una cabaña. Estamos haciéndolo con recursos propios y con la idea de que estamos en la agrupación, con la idea de que podamos unirnos, apoyarnos para que todos los emprendimientos se mejoren. Porque nosotros ahora estamos construyendo, tenemos los materiales para toda la parte de la estructura. El silo, la madera, todo eso. Siguiendo el recorrido, vamos a cambiar de rubro. Ahora conoceremos el emprendimiento muy innovador de don Eugenio Villal Castillo. Eugenio Villal Castillo. Estos son avellanos europeos. Esto es el proyecto para ver si resulta o no. Hace dos años aproximadamente que los tenemos plantados con don Mauricio. Entonces, para ver si hay que dar resultados o no, pues hay que intentar de alguna forma de probar algo nuevo. Este proyecto yo me atreía a ejecutarlo porque yo vi en las noticias, en la tele. Entonces, porque yo tampoco los conocía. Este proyecto innovador, entonces, Eugenio fue la primera persona que se le ocurrió plantar estos árboles dentro de la comuna, en el Ipeuco. Y espero que no sea yo nomás a futuro, que haya más gente que se interese y que intenten de hacer algo nuevo. O sea, que estos avellanos prácticamente, nadie los conoce aquí en este sector, por ejemplo. Entonces, esa sería la idea, para que la gente se atreve y planten. Lo que yo le pediría a la autoridad sería que nos den marcia blanca, para poder funcionar con nuestros proyectos, de lo que son cabañas. Y después ya ir formalizando todo el resto del tema. Eso sería lo más importante. Ahora visitaremos un vecino del sector del Ancotrioque, el es don Nero Gutiérrez, y nos contará sus sueños y anhelos que tiene con su familia. Soy de acá, del sector del Ancotrioque, pertenezco a un grupo de emprendimiento, turismo. La idea mía es un fogón, un fogón grande. O sea, hay que tener un horno, tener un fogón, donde hacer el fuego, donde poder hacer el asado. Igual, más o menos que quede más o menos encachado. De hecho, la madera la quiero hacer cerrada con cantonera por fuera, yo la tengo eso. Solamente me estaría faltando hacer el cemento, porque lo quiero hacer con un cemento claro. Va a tener 5,90 por 5,90. No es tan chico tampoco, ni tan grande, pero un piso definitivo, digamos. Que no nos vaya a durar hoy ni mañana, se termine. La idea es aquí, bueno, la lloresta en estos momentos está trabajando en Melibeuco, pero bueno, si ya tenemos un emprendimiento, yo creo que la gracia sería que esté aquí, y estemos trabajando más aquí en el campo, no allá en Melibeuco, porque en estos momentos las dificultades de la vida tienen que estar allá. Porque los estudios, los niños, que todavía están chicos, pero yo creo que ya, en este momento ya se pueden, las arreglan solos. El objetivo es, claro, tener donde hacer un asado, donde, no sé, para arreglar mesones aquí debajo de las sombras, en los árboles, de repente llega gente y, claro. La tortilla es harto vendida, la tortilla, así que es muy vendida. De eso mi señora cuando a la fiesta de la lana llevó tortillas, en un rato, media hora las vendió todas. Claro, la harina tostada, llevó un poquito de harina tostada y nos quedaba. Se fue enseguida, entonces el tema está por ahí yo creo. Nos despedimos de Don Nelio Gutiérrez para dirigirnos a la casa de la presidenta de la agrupación de turismo rural, Loncotriuque Melibeu. Mi nombre es Edith Varela Durán y acá estamos en el sector de Loncotriuque. Bueno, nosotros hace seis años partimos con este emprendimiento de turismo. Tenemos cabañitas, tres cabañas en este momento y un canopi. Y también hacemos productos de repostería, como cúgenes, quejas, todas esas cosas. Como hacía mucho tiempo yo tenía pensado, tenía como la iniciativa, pero hace seis años que llevamos trabajando en un ruido de turismo. ¿Por qué turismo? Bueno, vimos la posibilidad, como estábamos cerca de una ruta internacional, pasan muchos turistas, especialmente gente argentina, y entonces vimos como una oportunidad de negocio. Y así emprendimos, de a poco, con una cabañita y fuimos avanzando los proyectos que teníamos. Ahora, como presidenta de la agrupación, cuéntanos un poco más, ¿por qué surge la necesidad de reunirse? Bueno, ahí la idea parte, porque como es un sector que hay bastante gente ya mayor, la mayoría necesitan como tener otro rubro, que ya no sea la ganadería y la agricultura, que es a lo que la mayoría se dedicaba. Entonces, así nace la idea de trabajar en turismo, agroturismo. Y entonces la mayoría de las personas que viven acá en el sector se motivaron y cada uno tiene sus distintas actividades que pretende o ya está desarrollando. ¿Qué quieren lograr con esto? Bueno, queremos potenciar primeramente el sector y poder a lo mejor acceder a los distintos fondos públicos, que se nos puedan entregar a lo mejor un apoyo en un sentido económico para que las personas puedan a lo mejor mejorar sus ideas o comenzar a trabajar los que tienen sus iniciativas. Y esa es como la idea principal. Y potenciarnos todo en grupo, en conjunto. A darme el barco o se va yo, cara. Mire, yo pienso hacer cabalgata. A eso me quiero dedicar. Para obtener algún ingreso y dedicarme más a turismo, un buen sendero que hay, harta naturaleza y vegetación. Un lugar bonito, unas lagunas, arriba donde vamos a hacer las cabalgatas. Un lugar se llama Marcial. De a caballo se andan como 10 horas. ¿Lleva roquín o algo? Sí, sí, lleva roquín. A veces lleva asadito. Y a otras cosas, como el café, depende de cómo esté el día, pues ya, algo para, como hace calor en esas fechas. Yo soy de la zona acá, hay varios, donde mis vecinos están en eso. O sea, ellos se dedican a otras cosas, como hacer el camping, el caballo. Y yo me dediqué a las cabalgatas, para no hacer todo lo mismo. Hacer algún proyecto que, por ejemplo, para equipar los caballos. Son equipos que hacen falta a veces, como hacer pierneras, para personas, para que no se llenen de su gorra, de su ropa. Con este video, queremos mostrarles a las autoridades todo el trabajo que están haciendo las familias respecto. Queremos agradecer a las autoridades que nos han estado apoyando. Han apoyado a algunos socios de la organización, como el FOSI, que ha entregado recursos a algunas personas para que puedan lograr empezar con sus proyectos. INDAP también ha estado entregando recursos. Entonces, les agradecemos a esas autoridades por su apoyo y esperamos que nos sigan apoyando, a lo mejor, de alguna forma, para que podamos sacar adelante los proyectos que tiene cada una de las familias.